Música Pues ha sido un partido muy parecido al que jugamos en Huesca Yo creo que hay equipos que se te dan bien O que te sientes cómodo jugando contra ellos Yo creo que ellos están cómodos con nosotros Y nosotros estamos cómodos con ellos Bueno, hemos intentado hacer un juego distinto Como habéis podido ver Jugamos de una forma distinta Juegan todos los equipos con velocidad Y intentando tirar rápido Pero hemos cometido, en nuestro caso, demasiados errores Y ellos, bueno, pues aciertos Sobre todo en la racha de los dos triples consecutivos Bueno, pues hay que felicitarles Porque la tensión del partido Meter sobre los triples es muy complicado A pesar de eso, yo creo que nos hemos vuelto a meter en el partido Y, bueno, pues el equipo se ha comportado Como lo va haciendo en las últimas jornadas La semana pasada perdimos con un triple sobre la bocina Y hoy, pues casi, casi Con una falta a Jeff Bonds Que, bueno, con los árbitros, pues Se han creído que Que no había sido nada Entonces eso a lo mejor tampoco nos hubiese dado ganar Pero sigue el derecho a intentar empatar el partido Por un error defensivo claro Del jugador que ha saltado en la finta de Jeff Bonds A partir de ahí, pues bueno Pues felicitar a Cáceres Porque tiene un gran equipo Creo que competir Con un presupuesto como el que tiene Cáceres Para nosotros es muy difícil Tenemos que hacerlo todo a la perfección Nos hemos equivocado en un rebote Nos hemos equivocado en alguna pérdida Y a partir de ahí Pues si un equipo como Cáceres Nunca te va a perdonar Y como digo, pues bueno Pues lo que está haciendo Gustavo Y este equipo está muy bien Y yo creo que va a estar entre los mejores De la competición Preguntas, por favor Para que usted haya saltado Ha sido claro Yo lo he visto Pero como es lógico Le he preguntado a uno de Cáceres Y me ha dicho que no El normal He preguntado a uno de Huesca Y me ha dicho que sí Entonces vamos a ver en Madrid Qué opinan Cuando llegue allí Igual el que lo haya visto en Madrid Pues dice que sí O dice que no sabe qué le parece Yo creo que hay errores Que se pagan Una pérdida se paga Un rebote Porque dejar de cerrarlo Pues se paga con un mate De Humphrey Como ha ocurrido Cuando estábamos con el partido igualado Pero una mala defensa Como es esta Donde tú te caes Encima de un jugador Porque te equivocas Se paga también Entonces si se pagan unos Se tienen que pagar los otros Bueno Todos nos equivocamos Entonces yo creo que ha sido un error Ha sido un error Terrible La última ganasta De la primera parte Porque Xerri ha pisado Cuatro veces consecutivas Encima de la línea Este señor me dice Lo hace así con la cabeza Como cual puede ser Que tenga yo razón ¿Verdad? Pues fíjese Y estamos hablando De que este señor es de aquí Con lo cual ya no hablamos De partidismos Hablamos de realidades Y esa es la realidad El árbitro estaba escondido Detrás de un jugador Mala suerte para nosotros Ha sido una canasta ¿No? Me parece que ha sido un contraataque Ha sido una canasta Etcétera Etcétera Bueno Hemos luchado Estamos hablando de que nuestro equipo Es un equipo humilde Estamos penúltimos ahora Con la victoria de Palencia Entonces que un equipo humilde Como el nuestro Pues sea capaz de plantar cara Como lo hemos hecho Yo creo que tiene un mérito Muy grande Y bueno Tenemos dos partidos Muy importantes La semana que viene Por desgracia Estos dos partidos últimos De Melilla Como digo Y de Cáceres Serán muy complicados Nos hemos dado la cara Pero nos falta ese puntito más Para intentar conseguir victorias Y salir de ahí ¿Habéis sido capaz de parar A la pareja de Chet y Humphrey O nos han vuelto locos? Sí Chet y Humphrey ya jugó muy bien En el partido de ida Ya nos metió 22 o 23 puntos En la primera parte Pues él llevaba 15 puntos Ha podido con nuestros bases En todo momento Y bueno Pues ahí está Pues 39 de la nación O sea en la pasada Nos pasó lo mismo con los bases Bueno Nos cuesta Nos cuesta Tenemos que organizar ahí Muchas triviñuelas Para poder compensarlo Pero bueno Es la realidad De nuestro equipo Por otro lado Pues también tienen Otras virtudes Nuestras bases Quizás Tampoco lo he mencionado Pero el 3 de 13 Es muy pobre En el tiro exterior Y quizás En el momento clave Pues mientras que ellos Han metido triples Nosotros hemos fallado O nos ha faltado tirarlos Estamos hablando De 26 triples Contra 13 triples Solamente de triples Estamos hablando Que hay 15 puntos de diferencia 15 puntos de diferencia Son muchos Cuando al final Un partido Se soluciona Pues bueno Con una jugada Entonces quizás Nos ha faltado Eso Y además Los que hemos tirado Tanto Javi Salso Como Echai Ventura Creo que tampoco han sido En el momento apropiado Pero bueno Son decisiones Que se toman Con muchas pulsaciones Y con mucho deseo Siempre de victoria Bueno En nuestro caso Si estuviésemos En la mitad de la tabla Estaríamos muy orgullosos Del partido que hemos hecho Pero por desgracia Nosotros ya jugamos Finales todas las semanas Y bueno Pues se hace duro Pero tenemos que seguir adelante Contando 88 puntos por partido Suena un poco extraño Si pero nos meten 90 La verdad es que es así A nosotros en la composición De juego Que como digo Es única en la liga Porque nadie juega así Pues hemos creído siempre Y el año pasado Pues intentamos Rellenar los huecos Más importantes Que teníamos vacíos Que eran la defensa Y el rebote Pero hemos tenido Seis jugadores ya Y ahora ya tenemos El equipo cerrado Entonces nos falta Pues esa consistencia Que yo le decía Porque a ver Ser capaz de parar A Humphrey Con garantías Ser capaz de jugarle Para sacarle faltas Pues dentro Estamos hablando De nuestro jugador importante Este millón Se me dio un 93 Un 93 Tampoco te puedes pelear Todos los días Con jugadores de 2 metros 3 2 metros 4 Fuertes Bien colocados A mí parece Humphrey Me parece un jugador Fantástico Y está haciendo Una liga muy regular Y para mí Él, Francis Y Cherry Bueno Entre ellos Se mueven En cuanto al rendimiento Del equipo Y sí que es verdad Que estadísticamente Siempre pues que Entre Cherry Francis Y Jeffrey Nunes O Angulo Hacen 40 O 45 De colaboración Siempre gana Y fíjate Ahora me estoy mirando Que han hecho 44 Pero eso es Estadísticamente hablando Siempre gana Bueno Son buenos jugadores Son buenos jugadores Entonces bueno Pues como digo Pues felicitarles Y desearles mucha suerte A ellos Y mucha suerte A nosotros Por supuesto ¿El inicio del tercer cuarto Te ha lastrado? Sí mucho Mucho porque siempre Te obliga a un esfuerzo Muy grande Te obliga a hacer Muchas combinaciones defensivas A intentar engañarles A bueno Pues a reorganizar Un poquito todo Pero lo peor de todo Es que nos ha lastrado Por errores ofensivos Que ellos han conseguido Meter canastas Con mucha facilidad Porque aquí hay una diferencia Entre el juego De 5 contra 5 En medio campo Y el juego En todo el campo Nosotros creo que somos Muy buenos en todo el campo A todos los niveles Pero estamos en más desventaja Cuando jugamos en estático En 5 contra 5 Tanto en ataque Como en defensa De ahí esas diferencias Tan grandes Porque fíjate Un equipo sin correr Pues nos mete 91 puntos O bueno Corrido O sea nosotros corremos Después de canasta Corremos después de rebote Corremos después de robo Por supuesto Pero ellos Nos han metido Las canastas fáciles Después de pérdida Entonces claro Las 15 pérdidas estas Cuando en la primera parte Llevábamos muy pocas Que ha sido el principio De la segunda parte Pues bueno Ahí nos ha bastrado Porque luego te obligan Los dos triples Te obligan A recuperar Porque fíjate Hemos entrado Con 77-79 A 5 minutos Para el final Pero bueno Tiene que contar Con la calidad del rival Y yo creo que Hay que hacer es Como digo Hay 3-4 equipos Y entre ellos Está Hasta Cáceres Luchará al final Por estar en ACB Y el que juegue Contra ellos Lo tendrá duro Lo tendrá duro Porque bueno Porque parece que Obradoiro Está ahí alejado De los demás Pero en el partido La semana pasada Que jugó contra Cáceres Yo creo que Cáceres Estuvo muy bien Y en un momento Que te despistas Pues bueno Pues ellos se van Porque también tienen Un buen equipo Pero ha competido Con todos Entonces bueno Eso es un mérito Como digo De Gustavo Y del equipo Que han conseguido formar Y para nosotros Pues un orgullo Jugar Estar aquí Jugar en un campo histórico Con una afición histórica Con un club histórico Y tener las oportunidades Como hemos tenido Muy cercanas De poder conseguir una victoria Y tener las oportunidades Y tener las oportunidades Y tener las oportunidades Así es De poder conseguir una victoria